Ejejejejeje Y por suerte nos ha tocado jugar a nosotros en casa También tenemos la Champions donde estamos en octavos Y tenemos que jugar ahora a la vuelta Contra el Bayern Leverkusen y además Estamos en la Liga Liga que está por decidir La verdad está bastante Competida podríamos decir Vamos a comenzar Vamos a comenzar contra el Bayern Leverkusen Es el primer partido del episodio Conseguimos un empate a uno en el partido de ida De hecho Creo que hay alguien que haya terminado No, somos nosotros los primeros en terminar Los octavos Junto con el Barça Bueno pues más o menos podéis ver ahí los resultados De los partidos de ida Veremos ahora lo que ocurre en la vuelta Y veremos quien nos puede tocar en cuartos Vamos allá, vamos al primer partido de todos De octavos, vale Si no pasamos de octavos Difícilmente vamos a jugar los cuartos Así que vamos a centrarnos en este partido Conseguimos un 1-1 en la ida Como he dicho Vamos con nuestro once titular En casa Si ganamos estamos en cuartos Es así de simple Con ganar estamos en cuartos Y Jaime García marca gol Jaime García nos marca el camino Hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones De la Champions Vamos allá Con ese 1-0 de momento Sale la alueta La alueta siempre hace algo La alueta tienes que dejar tu gol Tío, siempre, siempre lo haces O una tarjeta Haz algo Bueno, si no haces nada Pues tampoco te lo vamos a Tampoco te lo vamos aquí a matar 1-0 Y ojo porque el Barça Pierde en casa 1-2 Y creo que está fuera Estamos en cuartos Y creo que el Barça está fuera Creo que el Barça está fuera Vamos a confirmar eso No es bueno que el Barça esté fuera Y os explico por qué Primero vamos a ver si el Barça está fuera Creo que sí Efectivamente el Barça está fuera No es bueno que el Barça esté fuera Os explico por qué Muchos lo sabréis Si el Barça está fuera No tiene partidos de Champions Por lo que se va a poder centrar en la Liga Y no se va a dejar puntos en Liga ¿Me seguís? Sí, ¿verdad? No es complicado de entender Pues el Barça está fuera de la Champions Y el Barça ya No va a tener ningún problema Porque no hay Copa tampoco Ya solo queda la final de Copa En la que también está El Barça va a estar pesado Va a estar pesado Porque ahora sin Champions Se puede centrar plenamente En ganar la Liga Y no dependemos de nosotros Dependemos del Barça Bueno, realmente sí dependemos de nosotros Sí, realmente sí Estoy tres puntos por debajo Pero nos queda por jugar un partido contra el Barça Por lo que sí dependemos de nosotros Pero aún así, claro Ni yo voy a ganar todos los partidos que me quedan Ni el Barça va a ganar todos los partidos que le quedan Se ha complicado bastante esto Se ha complicado bastante esto Vamos contra Villarreal Vamos con los titulares ¿Alguien sancionado? Me decía ahí lo del cambio Supongo que habrá algún jugador suplente Que esté... Creo que no Estoy viendo el banquillo No sé, no sé No sé a quién ha tenido que cambiar La verdad, no tengo ni idea Marca Raúl González de penalti Y estamos ganando al Villarreal Villarreal que nos molestó Villarreal que nos molestó en la ida De hecho, nos ha ganado el Villarreal Puede ser, puede ser Pero ahora estamos ganando nosotros Con un doble de Rosas El gol de penalti Y de Raúl González 3 a 0 4 a 0 Julián D'Arca Ahí está nuestro capitán Y 4 a 0 Y el Carré 4 a 0 Y el Carré El Villarreal Tres puntos más Y seguimos presionando al Barça De momento Un punto no se para de ellos Porque ha empatado contra el Celta Bien, bien, bien El Barça Bien, bien Ese empate contra la Celta Es bueno Es bueno El problema es lo que he dicho antes ¿Vale? El Barça Tiene ahora la situación De que Claro Es que no tiene No va a tener dos partidos por semana Con la Champions ¿Por qué no va a tener Champions? Nosotros sí Y vamos a tener que jugar Con los suplentes En muchos partidos de Liga Y eso puede hacernos Perder puntos Uf Habrá que ver Habrá que ver Cómo administramos Todo eso De momento Segundos A un punto ¿Vale? Y con doce partidos Por jugar De momento también Sin selección Para la Eurocopa Me ha llegado Me ha llegado antes de empezar el episodio Creo La República Azteca La he rechazado evidentemente Y este es el último parón ya Y no me ha llegado todavía Ninguna selección Estoy viendo que nos vamos a quedar Sin Eurocopa Pero bueno Yo no puedo hacer nada más Veis que ahí solo hay jugadores españoles No está Julian Dark Con la selección de Alemania Ni Rodrigo Correas Con Inglaterra No entiendo por qué Un jugador con 91 de media Como Julian Dark No entiendo por qué No va con su selección Y un centrado 86 de media inglés Pues tampoco entiendo Cómo no va con la selección inglesa Pero bueno Ya sabéis cómo es esto Que hace lo que le da la gana Vamos contra el Alavés Y tenemos ya rival Debemos tener ya rival ¿No? Creo que debemos tener ya rival Y lo tenemos Es el Chelsea Nuestro rival en cuartos De finales de la Champions Vamos a ver Antes de continuar Pues qué rivales Nos podrían haber tocado Vale Nos ha tocado el Chelsea Pero ¿Quién más nos podría haber tocado En esos cuartos? El Valencia La Juve El Borussia Dortmund El Bayern de Múnich El Chelsea que nos ha tocado El Real Madrid O el Manchester City A ver Pues sí Más o menos entre Chelsea Bueno Valencia y Dortmund Están por debajo del Chelsea Y después del Chelsea Yo diría que está por debajo De los otros cuatro ¿No? De la Juve El Bayern El Madrid Y el City Sí Se podría decir que el Chelsea No es de los más difíciles Nos podría haber tocado Uno más gordo Aunque No hay que desprestigiar Al Chelsea El Chelsea es muy buen equipo Y nos puede eliminar Vamos contra el Alavés ¿Vale? En este partido de liga Antes del parón Último parón Ya de la temporada Y de momento Pues seguimos sin selección Es lo que he dicho antes No depende de nosotros Coger una selección europea O no Bueno Ya no europea Sino una de las tres selecciones europeas Que estarían representadas Por nuestro equipo Y nada tío Pues hay que seguir esperando Y a ver si hay suerte Llega antes de que acabe la temporada Mercado Rosa Se ha empatado con la Rock Marca la Lueta Ahí está perfecto La Lueta Marca el gol de la victoria Frente al Alavés Tres puntos que nos llevamos Y seguimos presionando al Barça De hecho estamos por encima del Barça Que no ha jugado Bien Vale Bien Hay que seguir metiéndole presión al Barça Y en algún momento Pues el Barça fallará Y nosotros lo aprovecharemos Para quedarnos Con ese primer puesto También recordaros La última jornada de Liga Es contra el Barça Y en casa Ese partido va a decidir Yo creo que ese partido Va a decidir la Liga Yo creo que ese partido Va a decidir la Liga Clarísimamente Seis semanas de lesión Para Jaime García Buah Mes y medio Mes y medio fuera Mes y medio fuera Jaime García Pues la Lueta El mejor delantero del equipo Va a ser titular Y habrá que quitarlo De la formación suplente Claro Habrá que quitarlo de aquí Y poner a Sebastián Pereira El tercer delantero Vale Correcto Pues la Lueta La Lueta Pues no me disgusta para nada Que la Lueta vaya a ser titular Eso sí Habrá que comprobar El rendimiento de la Lueta Como titular Como suplente Si queda tirado del equipo suplente También Saliendo desde el manquillo Ha marcado bastantes goles Habrá que ver ahora Asumiendo el rol de titular Del equipo Como rinde El Barça sigue ganando Sigue a un punto El Atlético 6 por debajo La Real 10 por debajo La Real está completamente descartada Pero el Atlético sigue ahí El Atlético 6 puntos No es mucho Es algo remontable Puede seguir molestando Al igual que el Barça Evidentemente Que es primero Vaya Sigue molestando Y va a seguir molestando Hasta el final Estoy completamente seguro Vamos con el entreno Y vamos con el siguiente partido No sé si hay algo Después de esto Si tenemos Champions Quizá Quizá tengamos Champions Después de este partido Contra el Granada Puede ser Granada Granada No, Las Palmas Tío Las Palmas Me sonaba la Granada No sé por qué No sé por qué me sonaba Granada La verdad No tengo ni idea Bueno Jugamos contra el Contra las Palmas Un martes Después del parón Nos pilla mal el calendario Porque nos va a tocar Jugar fuera Contra Real y Atleti Y con los suplentes Nos pilla mal el calendario Nos pilla bastante mal El calendario A ver Otra Otra cosa Que se podría hacer No Es que no se podría No, nada Vamos a jugar Fuera con los suplentes No es lo mejor Pero Es lo que La Champions marca Y la Champions Ya lo he dicho muchas veces Es la prioridad Vamos con los Con los titulares Ahora contra las Palmas Y con los titulares En casa pues Raro sería Que no goleásemos Vamos a ser sinceros Raúl González Marca de penalti Oye Está tirando Últimamente Raúl González Los penaltis Y los está metiendo Eso es lo importante Mira Dos goles de penalti Pues si quieres meter tres Los metes Joder Tres goles de penalti En el partido No de Raúl González Que ha metido dos Andersen ha marcado Para las Palmas Rosas Ha hecho el 3 a 1 Vicente Pérez El 4 a 1 Andersen falla por penalti Pero bueno Cuatro penaltis En un partido Que locura es esta Y el Atlético Que le mete cuatro Al Valencia también Lo importante es el Barça El Atlético está ahí Si se deja puntos mejor Pero lo importante es el Barça Que sigue ganando el Barça Que pesado el Barça Tío Se va a dejar puntos En algún momento Seguro que se deja puntos Cuando yo me deje puntos Seguro 100% Vamos al partido Contra la Real Sociedad Fuera La Real que está fuerte La quinta Y va a molestar Va a molestar la Real ¿Contra quién juega el Barça, tío? No sé contra quién ha jugado antes Ahora juega en casa Contra Granada Muy bien Muy bien Pues me voy a dejar puntos yo Contra la Real Y el Barça va a ganar Sí Eso va a ser así Se va a estar en Pereira Que juega Y debuta con los suplentes Bueno, no sé si debuta Con los suplentes Pero Si ha llegado a debutar Esta temporada con los suplentes Pues Hará mucho tiempo Vale de eso ¡Roldán marca! Estamos ganando a la Real Esto sí que no me lo esperaba En serio, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba Pereira Sebastián Pereira ¿Qué haces, tío? Está debutando con los suplentes O no está debutando O lo que sea Y lo expulsan Con doble amarilla Roldán hace un doblete ¡Roldán hace un doblete! Y no sé la victoria Frente a la Real Sociedad No me lo creo, ¿eh? Cero bosa la Real Y con 10 Y con 10 Porque a Sebastián Pereira Le ha apetecido Autoexpulsarse En el primer partido Que juega la titular Con los suplentes Pues Pues muy bien Pues muy bien No, no, no Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, maravilloso ¿Qué hace, tío? ¿Se puede saber qué hace? En serio ¿Se puede saber qué hace? Con la de tiempo que llevar Sin jugar Como titular Y coges Y te autoexpulsas, tío Y duras 48 minutos En el campo Es tonto, tío En serio Es muy tonto Bueno, otro jugador A la que vamos a aceptar Oferta Realmente hemos vendido Ya Hemos vendido unos cuantos, ¿eh? Hemos vendido 4 jugadores, tío Estamos vendiendo bien Todo fuera de mercado Eso sí Pero, oye Estamos vendiendo bien Igualito que en el primer equipo En el S de Spectres Estamos en abril Nos hemos metido ya en el mes de abril Y seguimos en recibir una oferta De una selección europea Representada por nuestro equipo Queda un poco largo decir eso, ¿no? Pero es así, ¿vale? La explicación es esa ¿Qué selecciones son? Os preguntaréis Ya lo sabéis perfectamente España, Alemania e Inglaterra De momento De momento ninguna de las tres ha llegado Y no sé yo si va a llegar Me dijisteis también que A finales de Uf, no sé si era a finales de abril O a finales de mayo La oferta desaparecía Vale, creo que me dijisteis a finales de abril Creo que me dijisteis que a finales de abril Si no he aceptado la oferta La oferta desaparece Cosa que no tiene sentido Porque si te da un plazo Es para respetar ese plazo No para que a finales de abril Se automáticamente desaparezca la oferta En fin, hemos marcado tres goles al Betis En este derbi falso Y bueno, pues nada Carlos González, Julian Dark E Iván García Creo que han sido los goleadores De este partido Y somos líderes Y somos líderes a falta de ocho partidos El Barça Ha empatado contra el Atlético de Madrid Ya podría haber perdido Ya podría haber perdido Y se queda El Barça un punto por debajo Punto que me puede remontar En este próximo partido EA Sports EA Sports ¿Qué haces, tío? ¿En serio? Seis semanas Jaime García No sé durante lo titular Juega la alueta He estado haciendo una temporada La alueta de la hostia Y se lesiona dos meses ¿La alueta es el máximo Llegado del equipo? No, no lo es Es Raúl González Que madre mía La temporada que está haciendo Pero la alueta es el tercero, tío Y me lo lesionas ahora La alueta dos meses, tío Y me lesionas ahora La alueta dos meses Jaime García seis semanas ¿Quién va a jugar ahora aquí, tío? Sebastián Pereira Va a jugar Sebastián Pereira El tercer delantero Es ahora El único delantero Ha pasado de ser El tercer delantero A ser el único delantero El cambio es brusco, eh Bastante ¿Quién juega ahora Como delantero Suplente? Pues estoy mirando aquí En el filial Bueno, en los jugadores En el filial Y no ninguno Tenemos aquí un extremo Que al menos es atacante Podría mirar Las posiciones MIMC MDMCO MIMCO MDD Poco delanteo Parece que vayamos a encontrar aquí Este es extremo derecho Y tiene cinco de filigranas Pues Extremo derecho Cinco de filigranas No Vamos a poner ahí Van Guijho Mira, y si Van Guijho No es delantero No, no es delantero Claro que no No hace falta que me digáis Que no es delantero Es media punta Vale, es media punta Y va a jugar de delantero Porque no hay otro Y porque para poner a uno De cincuenta y pico de media Pongo a un media punta Que no es delantero Ya lo sé Que no es delantero Pero bueno Mejor que el de cincuenta y pico de media Estoy seguro de que lo va a hacer Porque el de cincuenta y pico de media Tampoco es delantero Es que al final Si tuviésemos un delantero Pues mira Pues todavía lo pongo Aunque tenga mucha menos media Pero es que no tenemos un delantero Y para no poner a un delantero Pues pongo media punta De cincuenta y seis y media Que queréis que os diga Atlético y Atlético Vamos con los suplentes Y con Iván Guijho Como delantero Porque sí Ahora mismo Sebastián Pereira Es el delantero titular O sea Lesionado a los dos delanteros En el momento clave de la temporada Se lesionan los dos delanteros El equipo Esto solo lo hace EA Sports En serio Solo EA Sports De momento empate contra el Atleti De momento empate contra el Atleti Si empatamos Vamos a perder el liderato otra vez Debo recuperar Debo recuperar el Barça Es una realidad eso Seguimos con el empate Quedan diez minutos Para el final de este partido Villalibre Villalibre En el 35 Un aplauso El plazo sobra Villalibre Perdemos contra el Atleti Club de Bilbao En el minuto 85 Con un gol de Villalibre Y sin delanteros Jugando sin delanteros Bien Bien Muy bien Me gustaría saber Que es lo que vamos a hacer De aquí al final La verdad Porque de aquí Que se recupe Jaime García ¿Cuánto queda? Cuatro semanas Quedarán Por ahí eh Por ahí andará Quedan tres semanas Tres semanas Tres semanas Significa perderse La eliminatoria contra Chelsea Tres semanas Significa que la eliminatoria Contra Chelsea Lo va a jugar Sebastián Pereira El tercer delantero El tercer delantero Ese que no ha jugado Prácticamente en toda la temporada Y que no sé si ha marcado Algún gol en la temporada ¿Ha marcado algún gol Sebastián Pereira? Eso ya es curiosidad No, no 15 partidos La mayoría de suplente Y no ha marcado gol Es un jugador Que no ha marcado gol En esta temporada Y es nuestro delantero titular Problemas 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 Grandes problemas Para este partido Partido de Liga contra Chelsea Cuartos de final De la Champions Y sin nuestros dos delanteros Sin Jaime García Y sin la Lueta Con Sebastián Pereira Tercer delantero Y que no ha marcado Un gol en toda la temporada Como referencia En ataque Raúl González Rosas Carlos González Julio Andarco Necesitamos más que nunca Carlos González Hace el primer gol De esta eliminatoria Marca a la Chelsea Nos ponemos con 1-0 Perfecto Perfecto Bien Bien Importante no encajar en casa Importante no encajar gol en casa Vuelvo a ver Carlos González Y Suso al minuto Marca el 2-1 Suso de verdad Te podrías haber esperado un poco ¿Sabes? Rosas Rosas Joder No teníamos delantero Porque es que no tenemos delantero Tenían que aparecer el resto de jugadores del equipo Y han aparecido Carlos González con un doblete Rosas con un gol Nos dan ventaja en esta eliminatoria Nos ponen con un 3-1 Interesante Dejámoslo ahí Hemos perdido el liderato Cosa que era evidente El Barça Está ganando todo El Barça no tiene que jugar Champions Y el Barça pues Está yendo demasiado bien Demasiado bien Está yendo el Barça Vamos A por el partido Contra Osasuna Con los suplentes Evidentemente Jugaremos en casa Después de haber jugado fuera antes No Pues no Hemos jugado fuera contra el Atleti Pero volvemos a jugar fuera Vale Y después jugamos uno en casa Otro fuera Fuera una vez Oye Cuantos partidos fuera Tío Partido fuera Partido fuera Partido fuera Y partido fuera Son cuatro tío Cuatro partidos fuera Cuatro de siete ¿No? Sí Cuatro de siete Nos quedan los partidos fuera Que en casa Eso No es bueno Eso No Es bueno Pero Para nada Jugamos con los suplentes Contra Osasuna ¿Por qué los titulares Tendrán que jugar contra Chelsea? Tío No sé que nos pasa en las ligas Tío No se nos dan bien las ligas Aún no hemos perdido esta Aún podemos ganarla Pero Se complica cada jornada Que pasa Adriana Pei marca A colo A colo empata Tío Me meten a unos jugadores Con unos nombres Más raros Tío A colo Barja Barja Empata Empata no Barca el segundo Iván Guijo Empata el partido Ahora sí Rodrigo Correa Se hace en los tres Hemos remontado Osasuna Y vamos a ganar Osasuna Claro que sí Joder Hemos empezado ganando Nos ha remontado Osasuna Y hemos hecho La contrarremontada Y hemos acabado Con un 2-3 Que nos ha dado Tres puntos Importantes En este partido Fuera de casa Y que nos dejarán Pues como mínimo Como antes Peor no nos van a dejar Eso es así Jugamos contra el Chelsea Ahora Y va a ser Con total seguridad El último partido del episodio Quedan 6 partidos De liga Queda la final de copas Son 7 Más otros 3 Que podrían llegar a ser De la Champions Son 10 partidos Que se quedarán Para el siguiente episodio Que será el último ¿Vale? El último episodio De la temporada Y de la serie También hablaremos En el próximo episodio ¿Vale? En el último hablaremos De jugador de Bueno jugador de leyenda No De los jugadores Que subirán al primer equipo De la próxima temporada Hablaremos de la encuesta Hablaremos de todo ¿Vale? Lo veremos como digo En el siguiente episodio Pero antes Vamos a acabar con este Con este partido Contra el Chelsea No podemos cagarla ¿Vale? Traemos un buen resultado Y vamos a intentar Mantenerlo Iván Guijo Por cierto Ha marcado antes Ha marcado En el partido Contra los Asuna Siendo delantero Sin ser delantero No, jugando como delantero Sin ser delantero Sería la explicación A ver si Sebastián Pereira Que juega como delantero Y es delantero Marca el gol Sería una maravilla Sería maravilloso Tío Su primer gol de la temporada En unos cuartos Champions Contra el Chelsea Sería la hostia Porque no va a jugar Más Champions Creo Ya para el siguiente partido Creo que llega Jaime García Marca Marcos Alonso Espérate Con un gol El Chelsea me elimina Espérate Rosas empata Rosas empata Y deja el Chelsea fuera Tiene que meter dos Tiene que meter dos El Chelsea está fuera Y nosotros En semifinales Con el Manchester City Que ha eliminado al Madrid También Y con más equipos Con más equipos Que vamos a ver antes de acabar Sí, por qué no Por qué no Vamos a verlo Dos puntos No se paran del Barça A falta de seis partidos La liga Interesante La liga La liga muy interesante La seguiremos viendo En el siguiente episodio Y nos ha tocado La Juve La Juventus de Turín La Juventus de Turín Nos ha tocado En semifinales También tenemos Vamos a Manchester City Y el otro equipo Es el Bayern de Múnich Bayern de Múnich Que le ha metido Una manita Al Dormo Joder La Juve Le ha metido siete Al Valencia Cuidado Cuidado La Juve Que viene muy fuerte Ojo Cuidado con la Juve Que viene fuertísima Viene fuertísima 7-0 7-0 Al Valencia Joder La Juve que viene Que asusta Bien Pues Por aquí Lo vamos a dejar Quedan Como he dicho antes La recta final De la liga Con seis partidos Queda la final De la Copa del Rey Contra el Barça Y queda las semifinales De la Champions Contra la Juve Y una final Contra City O Bayern Si es que llegamos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós